¿RJR eres tú, no Neymar? Hola, hola. Sí, sí, sí. ¡Tripulante! Pero para nada me mata el Kuni. La **** que me parió, de verdad. ¿Es Neymar? Sí, tiene que ser. Uy, está fakeando gasolina. No, 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 no. No puede ser que esté fakeando gasolina. A ver, Neymar. ¿Va a matar a Reven? Sería mi sueño. ¡Neymar, matando a Reven! ¡Noooooo! Me han matado de fe cara, tío. Esto es tristísimo. Pat Boyle. ¡Tripulante! ¡Tripulante! Si me muero el primero, me volvería absolutamente loco. ¿Me voy a votar a quién? A Reven. ¡Cállate ya! Reven. Reven. ¡No me fue, no me fue! ¡La **** madre! ¡Reyson, Reven y Beto, hijo! ¡No le ha creído nada! ¡Atrick! 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 No puede ser algo malo, tío, boludo. Juega al poker, gana, juega al fútbol de Ana. Uf. Vale. Es Neymar. ¿Por qué? Lo has visto, ¿no? Lo has visto. ¿Cuatro seguidas? Te juro que no soy yo ahora. Lo ha dicho en todas las partidas lo de te juro que no soy yo. ¿Cuál es tu última prueba, Neymar? Por curiosidad. De los fíos, de los fíos. Los cables. ¿Qué colores tiene de los cables? Azul, amarillo, rojo y… Vale, votad de ese. No hay color rojo en los cables. No hay color rojo en los cables. No hay color rojo en los cables. ¿Cómo que no? Es lógico. ¡Ah, Neymar! ¡Atrick! ¡No, la **** madre, ¿por qué me votaron? ¡Atrick! 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 ¡No hay rojo! ¡Que no, hombre! ¡Que lo has dicho bien, tío! ¡Que va a ver rojo a tu casa, hombre! Sí, sí que hay rojo, eh. Pero bueno, a veces en la vida hay que engañar para conseguir tus objetivos. ¡Casi! ¡Mar, culo! ¡Mar, culo! ¡Para de matarme! ¡Para de matarme! Vamos. ¡Farri de nuevo, Gris! Gracias, gracias por skipear. Te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. ¡Skipeamos, skipeamos! ¡Nunca he visto tantos votos en una persona! ¿Ney? ¡Neymar, Neymar! Papo, 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 Papo. Papo. ¡Saquemos a Papo! ¡Saquemos a Papo! Escucha, yo votaba Beto sin querer. Quería votar a Papo, perdón. Yo te bongo. No entiendo nada. ¡Ah, perdonad, chicos! ¡No lo habéis visto! ¡F***, JORES! El cadáver está ahí abajo. A la derecha, no sé el nombre. Es shield, creo, ¿no? Escudos, escudos, escudos. ¡Shield! Hizo el oxigene ahí. ¿Sí? Bajé todo. Le encontré el cuerpo naranja. ¡Vamos! ¡Pero cuántas veces le va a tocar, tío! ¡Pero cuántas veces le ha tocado, en diez partidas le ha tocado once! ¡No me jodas, Neymar! ¡Es que no me jodas! Me piro, me piro… ¿Es Neymar? No, ¿no? Vale, lo tenemos claro. Neymar, ¿sabes que yo estaba contigo, verdad? Perfecto. ¿Quieres decir, Ernesto? Nada, estaba en comunicaciones. Yo estoy con Neymar en redactura ahora. Gracias, Neymar. Efectivamente. ¿Cómo lo ves, Neymar? ¿Barbe o Cristinini? ¿El calvo o la chica? Ah, el hijo es el barbe, ¿eh? ¡Barbe! ¡Barbe! ¡Barbe, Barbe! ¡No me lo puedo creer! ¡Neymar! ¿Cómo puede ser tan hijo de… ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Era el calvo! ¡Era el calvo! ¡Era el calvo, Neymar! ¡Era el calvo! ¡No soy yo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Arréglalo, Neymar! ¡Arréglalo! ¡Le doy el botón! ¡Ajá! Sí, sí, sí. Ahora lo arregla. ¡Espera, espera, espera! ¡No! 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 ¡Pero qué hij*** de p***! 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 ¡Dale! Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Me voy, me voy con la victoria. Muchas gracias. Gracias por... Gracias por... Adiós. Gracias por mentirosos. Un aplauso a este mentiroso.